¿Qué es la plataforma de Boco? ¿Qué es la plataforma de Boco? O copiar algo que ya existía, nos reunimos con varios de los restaurantes, con algunos de los comensales para ver qué era lo que querían, qué era lo que necesitaban y en función a eso se diseñó este producto que actualmente está al aire. ¿Qué es la plataforma de Boco? Los restaurantes tienen una plataforma especial que es el libro de reservas digital, en el cual pueden encontrar todas las reservas que se van generando a través del website o a través del teléfono. Es como la visualización de todo el flujo de reservas que van llegando a través de la web o del smartphone. Ellos pueden administrar las reservas dándolas como atendida o como cancelada en caso el comensal hubiese tenido algún tipo de percance en no llegar a la reserva. También tienen opciones de poder ver el registro de reservas, pueden ingresar sus reservas propias, no solamente las reservas que llegan a través de nuestra plataforma sino las reservas internas, ya sea por teléfono o por email o cualquier otro tipo de reserva. Al final toda esta estadística que se va generando le permite al restaurante tener un análisis de cuál es la frecuencia de sus comensales, si es que pueden capturar también datos como preferencias, si es que a algún comensal le gusta algún tipo de mesa en particular o cosas por el estilo. Bueno un poco la inversión fue aproximadamente superó los 100 mil dólares para poder tener el producto al aire pero actualmente sigue aumentando un poco para poder darle el enfoque que nosotros buscamos y tenga realmente el alcance que queremos para expandir el producto no solamente en Lima sino también en provincias. Sí, bueno el producto en realidad se diseñó para poder conectar a dos segmentos, uno son los comensales y por otro lado los restaurantes. Nosotros a los comensales es totalmente gratuito, no les cobramos nada, el cliente o digamos por el lado donde nosotros rentabilizamos es por el restaurante, nosotros le cobramos una comisión por cada comensal que le llevamos. Sin embargo hay un trabajo detrás para poder hacer una segmentación de este comensal en el sentido de que realmente sea un comensal que le guste la gastronomía y realmente le agregue valor a los restaurantes. En ese sentido el cliente final es el restaurante, sin embargo nuestro cliente también es el comensal y porque al final los comensales son los que hacen que esta rueda gire, que realmente empiece a haber movimiento en los restaurantes. La aplicación se encuentra en la web, puedes encontrarla ya sea a través de una tablet o ingresando a través de una laptop y también a través de tu smartphone puedes ingresar ya sea en el iOS Market o en el Android Market. Está por el momento disponible para esos dos dispositivos. Bueno, nosotros vimos la necesidad de que por ejemplo ahora mismo en algún restaurante si yo quiero pedir alguna orden y tal, lo que va a suceder es que voy a levantar la mano y a veces el mozo no me ve, finalmente quiero pedir por ejemplo la cuenta y ok, pido la cuenta, viene el mozo. Y nos da una boletita, entonces la tengo que leer y digo ok, correcto voy a pagar con visa, entonces el mozo se va a la caja, trae el POS de visa y luego le digo ok, quiero una factura y entonces me dice escriba su razón social y su RUC, yo saco un lapicero, me da un lapicero, escribo razón social RUC y luego va y se demora, ¿se dan cuenta cuánto tiempo perdemos en eso? O sea, es 10, 15, a veces me ha pasado que yo he tenido que pararme a la caja, ir y decirle sabe que quiero pagar mi cuenta porque estoy apurado y ya es muy tarde y ustedes están demorando mucho. Y un cliente se ve insatisfecho, pese a que la comida en el restaurante haya sido rica, ¿no? Pero ya al final cierran con 15 o 20 minutos de mi valioso tiempo, entonces uno se ve insatisfecho, entonces en ese sentido vimos esa necesidad y también el hecho de pedir, ¿no? Me tienen que traer la carta, yo tengo que darle una ojeada, entonces toma tiempo. Entonces lo que yo hago es, entro al celular, entro con food y aquí ya me aparece la carta de este restaurante, ¿no? Entonces yo puedo pedir los platos desde acá, el mozo viene, me dice señor Arturo ha pedido un camu camu sour y ha pedido un lomo saldado, correcto. Hace un clic y eso se imprime en cocina. Entonces ya no tiene que ir con el papelito anotando, ¿no? Sino que hace un clic y de frente se imprime en cocina, ¿no? Luego cuando tuvimos la idea de hacer esta aplicación, tuvimos que postular a un fondo, un fondo nacional a Guaira y ganamos Guaira después de un año y medio más o menos de insistir sin nada de ingresos, ¿no? Todos mis ahorros se iban bajando, pero era un poco ser consciente y perseverante en lo que estaba haciendo, ¿no? Y entonces finalmente ganamos Guaira en el 2012, casi a finales de 2012 ganábamos Guaira y luego en el 2013 ganamos Startup Chile. Estuve viviendo en Chile y por eso es que esta nueva versión, acabo de llegar hace una semana y media, esta es la nueva versión que vamos a lanzar. Entonces hemos ganado unos financiamientos y unos premios, tanto nacional como internacional. Y luego, ¿cómo gana Kung Food? Kung Food gana porque los restaurantes pagan un fee mensual o un porcentaje por transacción. Entonces ahí recién empezamos nosotros a ganar, ¿no? Y estamos justo empezando esa etapa, ¿no? La etapa de programar, la etapa de diseñar, la etapa de hacer las pruebas en el restaurante mismo, recoger lo que te dice el mozo, el feedback del mozo, el feedback del restaurante, del dueño. Es muy valioso y todo eso se traslada para luego sacar un producto de calidad y que esté a la altura de las necesidades de tus clientes, ¿no? Que en este caso son los restaurantes y los usuarios a pie común, ¿no? Para los usuarios es gratis, ¿no? O sea, para la gente común y corriente es gratis. Yo me lo descargo y me puedo loguear y tal. Pero para el restaurante sí es un tema de pago, ¿no? Porque el restaurante lo que va a poder es ver la data de sus clientes. Ahorita, si se dan cuenta, en el restaurante deben haber como 150 o 200 personas hoy día, un miércoles. Pero, digamos, en los 30 días, por 200 son alrededor de 6.000 o 10.000 comensales. Y el dueño, el administrador, no los conoce. No conoce ni a 100 de estos comensales. Imagínate. Pero cuando utilicen Kung Fu, lo que sí van a hacer es conocer a sus comensales. Van a decir, oye, vino Arturo Coral un miércoles. Entonces van a decir, oye, mira, entonces le podemos hacer una oferta, les podemos dar un pisco sour gratuito, ¿no? Para que vengan de gancho. Entonces ese tipo de cosas se aprovechan con esta aplicación que estamos nosotros desarrollando. Y ellos sí pagan, ¿no? Entonces por el lado del restaurante sí paga por conocer quiénes son sus comensales, qué están pidiendo, cuánto están pagando, te das cuenta. Pero por el otro lado, para nosotros, los usuarios comunes, lo descargamos gratis y podemos bajarnos la aplicación y hacer los pedidos, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de casi dos años. Nosotros hemos ido evolucionando en el tiempo. Empezamos con un tema de cupones móviles. Hemos ido evolucionando a un tema un poco más grande, hacia llegar al tema corporativo. Y lo último que estamos un poco lanzando o es lo último que tenemos es la corporación, es la integración entre empresas o locales como restaurantes, con las áreas de recursos humanos para llegar a los beneficios corporativos de los empleados. Yo pienso que es un poco de todo. Es un poco la inversión de tiempo y de habilidades de tus propios socios, de los fundadores de la empresa. Es buscar inversionistas o capitalistas que creen en tu proyecto. De hecho, hemos recibido dos rondas de inversión y eso nos hace un poco crecer. Y creo que en base a eso hemos logrado construir algo grande en el tiempo, ¿no? DIPO es una plataforma web y móvil que ayuda a geolocalizar, locales, ofertas y beneficios corporativos a las personas en tiempo real. Pero también ahora ayuda a generar contenidos y conectar restaurantes con áreas corporativas de las empresas. Bueno, por un lado tienes la parte de geolocalización, que es la parte de comunicación de nosotros, que es que tú encuentres de manera geolocalizada los restaurantes más relevantes de la ciudad y encontrar cuáles tienen ofertas. Además, ¿cuáles de esos restaurantes tienen beneficios corporativos en empresas grandes de la ciudad? Por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, si te dan un beneficio corporativo, ¿en qué restaurante tienes ese beneficio? Y por otro lado, tenemos la parte de comunicación entre empresas, donde los restaurantes o locales pueden comunicar contenidos corporativos para llegar a las grandes corporaciones y áreas de recursos humanos de las empresas. Nosotros tenemos una especie de API que lo que genera es captar todos los locales comerciales de la ciudad. Entonces, en la medida que se van agregando, las mismas empresas pueden ir agregando estos locales a la plataforma. Entonces, es una plataforma como el crowdsourcing de información. Y esta información a la vez sirve para conectarlo a los beneficios corporativos. Entonces, es una plataforma totalmente integrada en base a la misma información que ponen los dueños de los restaurantes o de las empresas. A lo largo del programa, hemos conocido una serie de investigaciones científicas vinculadas con nuestros alimentos y sus principales atributos. Pero también hemos visto aplicaciones que permiten acercarnos a nuestros futuros restaurantes favoritos y aplicaciones que le permiten a los restaurantes saber exactamente qué requieren sus comensales. El mundo de los restaurantes que van desde la comida típica, las angucherías y la comida rápida, está allí, esperando entrar al mundo de la tecnología. Son aún muy pocos los restaurantes que han dejado el famoso libro de reservas en papel para migrar al mundo de las aplicaciones. Probablemente, el mundo de las pequeñas empresas o de las medianas empresas, o un 60%, no están todavía cercanas al mundo de la tecnología. Probablemente, esto también se replique en el ámbito de los restaurantes. Y, sin embargo, hay una serie de facilidades que da la tecnología a este sector y a la industria restauradora. Básicamente, permite aumentar su productividad, pero además, permite saber exactamente qué requieren los comensales. Tan importante como saber el tipo nutricional que requeremos en una carta, es saber exactamente qué requiere nuestro futuro consumidor. De esta manera, el llamado boom gastronómico no solamente será muy potente, sino eventualmente bien informado y más productivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!